El temor de Dios Hola amigos, bienvenidos a Observacional, discípulos de Jesús Yo soy Miss Nat y estoy muy contenta de estar aquí con todos Muchas gracias por sus comentarios Muchos saludos a todos los amiguitos y amiguitas que nos escriben Y que Dios los bendiga en este día Pongan muchísima atención porque hoy vamos a hablar de esta palabra poderosísima Que viene en diferentes partes de la Biblia Pero ahorita vamos a mencionar solo tres versículos Uno está en Proverbios 9.10 Otro está en Proverbios 1.7 Y el otro está en Salmo 111.10 Tú en tu casita puedes leer el que tú gustes Ponte de acuerdo con las personas con las que estés Y lee en el versículo lo que quieran ¿Por qué? Porque dicen exactamente lo mismo Fíjate muy bien, dice en el Proverbio 9.10 El temor de Jehová es el principio de la sabiduría Y tú te preguntarás Ay Miss Nat, ¿pero qué es el temor de Dios? Bueno amiguitos, es súper importante que entendamos que la verdadera sabiduría Solo procede si entendemos en nuestro corazón ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Dios es el creador del universo, del cielo, de las estrellas, las montañas, el agua, de ti, de mí De todo lo que existe Dios es el creador, ¿verdad? Y bueno, como creador, pues hay cosas que le gustan y cosas que no le gustan Y ciertamente cuando entendemos lo mucho, mucho, mucho que Dios aborrece el pecado Pues si tú haces pecado, uy pues como que estás haciendo lo que a Dios no le gusta Entonces el temor empieza ahí Cuando tú dices, uy voy a hacer esto Pero sabes en tu corazón que eso a Dios no le gusta Te detienes Ay, pero quiero hacer el otro Pero como tú conoces a Dios y te han enseñado que a Dios eso como que tampoco Mejor te detienes O sea, no es que le tengas temor de que Ay, Dios, qué miedo, no me puedo acercar a Él, qué miedo Ahí está Dios, uh No, al contrario Es que hay en tu corazón un amor tan grande y tan profundo Es como con tus papás Mira, todos sabemos lo que les gusta a nuestros papás y lo que no les gusta Todos sabemos que a veces nuestros papás nos permiten ciertos comportamientos y ciertos comportamientos no Y cuando tú te comportas de esa forma que a tu papá o a tu mamá no le gusta Uy, dices, me va a regañar Uy, ya lo puse triste Uy, ahora sí ya se me armó Uy, la varita de la corrección ¿Me explico? Entonces cuando tú sabes que cuando mueras Dios nos va a juzgar Bueno, cuando muramos, ¿verdad? Dios nos va a juzgar por aquello que hicimos, por lo que no hicimos Por lo bueno y por lo malo, etc. Y que vamos a entregarle cuentas a Dios por todo eso Pues nos detenemos de hacer ciertas cosas, ¿verdad? Es como cuando tu mamá te pregunta cuando llegas de la escuela o tu papá, ¿no? ¿Cómo te fue en la escuela? Y tú dices, bien, me fue bien Y te acuerdas que le pegaste a un compañero Uy, como que piensas si le dices o no le dices, ¿verdad? Porque a lo mejor hay una consecuencia, porque a lo mejor te castiga A lo mejor te corrige O a lo mejor habla contigo y tú dices, chin, si la regué, puse triste a mi mamá o mi papá Así es, amigo El temor de Dios es lo que nos hace sabios Cuando, entre más conozcamos a Dios, más sabios vamos a ser O sea, la gente que no conoce a Dios puede ser muy inteligente Pero si no teme de Dios, pues no puede ser sabia, la verdad O sea, muchas veces decimos, ay, los sabios de Grecia, los sabios de Europa Pero no Una persona puede llegar a ser sabia solo porque conoce el temor de Dios Los que no conocen el temor de Dios, pues puede que sean muy inteligentes, unos genios Pero no son sabios porque su vida no se dirige, o sea, no se rige por temer a las consecuencias O temer la reprensión de Dios, o temer que le van a entregar cuentas Espero que no te haya yo revuelto en esta situación Pero bueno, yo de verdad, amiguitos, quiero que Dios me haga muy, muy sabia Cada día yo quiero ser más, más sabia ¿Y saben cómo podemos ser más sabios? Pues conociendo a Dios Entre más lo conozcas, más sabio vas a ser Porque vas a saber qué camino tienes que andar Vas a saber en qué sí puedes participar, en qué no Vas a saber incluso qué mirar y qué no mirar Vas a aprender a escuchar lo que realmente te conviene y lo que no te conviene Y así sucesivamente Entonces, bueno, amiguitos, si tú quieres ser sabio Pues qué te parece que se lo pedimos a Dios de todo nuestro corazón Cierra tus ojitos Papito lindo, te damos muchas gracias porque tú eres bueno Porque tu misericordia es para nosotros todos los días nueva Muchas gracias por tu fidelidad Te pedimos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús Que nos hagas niños sabios, entendidos de tu palabra Que siempre anhelemos conocer tu palabra y tu verdad Para conducirnos con un temor reverente hacia ti, papá Que siempre nos conduzcamos queriendo agradar tu corazón Queriendo agradar tu ojo Y todo lo que ves en la tierra que sea agradable a ti Y te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amiguitos, que tengan un gran día y que Dios los bendiga Amiguitos, recuerden que estamos destinando una ofrenda La que Dios ponga en tu corazón Para bendecir a aquellos que anuncian la paz No sé si en tu iglesia estén apoyando a un misionero A un ministerio Pero acércate a los líderes de tu iglesia Y pregúntales Dile, ¿sabes qué yo quiero dar? Yo he entendido la importancia de dar Para aquellos que anuncian la paz Así que recuerda Si tus piecitos no pueden ir Tus rodillas se pueden doblar para orar por ellos Y si puedes dar una ofrenda Hazlo, Dios te lo va a multiplicar Que tengas un gran día y que Dios te bendiga Bye